¿Qué onda, qué onda, chavalones? Aquí, miren, con un nuevo video, bueno, por lo menos, este, siguiendo lo del, como pusimos lo del regulador, este que ya había subido cuando nada más, este, pues no lo encontré, tuve que ponerle el mismo, al final nada más le cambié un carbón, este, que no sé si se acuerdan que era este, nada más era el portacarbones, no tenía lo del regulador, miren, un carbón ya estaba muy desgastado, ya no, ya no lo dejaba salir también más, añadí más alambre, más este cable para que se hiciera más hacia abajo y también le tuve que ver que hacer lo de la patita esta o no sé cómo se le llama el pin o la, bueno, no es conector este, este es lo del, va donde va el conector, pero pues miren, ya se había desgastado, lo hicimos, le hicimos más grande que después le subiré ese video cómo hacerlo, que también les ayuda y pues como le les digo, miren, sirvió provisionalmente casi lo de unas dos semanas en lo que conseguí el regulador, el nuevo, y pues que es este, que al final, como les digo, miren, este, lo que trajo fue que, pues los, como les mostré en el, empezando el video, que aquí este, lo de los carbones estaban muy puntiagudos y no se estaba haciendo bien contacto, así como, como ahorita, miren, como os pongamos, iría, a ver, estaría así, iría así, ya ven, aquí está el rotor, miren, y si pongamos que está aquí, miren, vean, ya vieron como ya, así ya haría bien contacto, así ya haría bien contacto con el, con el rotor, así como os puede ver, para que ya esté, no nada más de una punta y no genere la energía, entonces, pues también, pues también, lo que le hice, fue desgastar este, un poco, bueno, así desvanecer aquí, si se dan cuenta, el plástico este, porque no lo dejaba entrar aquí, a donde ponemos lo de la aguja, o lo que sea, un alambre, para detener los, los carbones hacia adentro, para cuando meter el rotor, y pues eso es lo que también le desvanecí, aquí, a un lado, también le desvanecí, sin querer, pues ahora sí que este, pues ya no lo quise, ya no quise, este, ahora sí que volver a hacer el trabajo, no sé, volverlo a bajar, primero quise probarlo, abajo, aquí afuera, con un, con un, este, multímetro, no sé si ya lo sepan hacer, yo subiré otro video, como hacerlo, y al final, este, pues no estaba generando energía, y pues lo que nos dimos cuenta, que rozaba, y que aparte, aquí, pues no, no entraba bien hasta adentro, y pues esta parte, al final, lo bueno que no fue, que dañaría, o que dañó aquí, donde van conectados los cables, al, al rotor, que eso fue lo principal, ¿verdad?, y pues al final, no, sí, tuvo solución, y todavía, pues, nada más fue esto que estaba haciendo, y al final, ya lo desvanecí, para que ya entrara más hacia abajo, ya no tope, o ya no roce con el, lo del rotor, con esto, con los fierritos, esto, las haz poco, o con esto, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas que ya le hice también, ya para que quedara un poco mejor, y pues, al final, ya no le puse también la base que va aquí arriba, porque ya estorba también, como le digo, ya toparía con esto, entonces, ya no quedaría bien. Entonces, un tip que les paso, chavalones, como ya les he mostrado la otra vez, cuando lo estaban soldando, al final, sin querer, pero, pues, sí quedó, se puede decir, pero, no bien, porque a lo mejor, si le hubiéramos, este, puesto, o desvanecido desde un principio aquí, pues ya hubiera quedado mejor, ¿no? O sea, al final, este, hubo una falla, como se sabe a veces, este, dicen por ahí, no soy, a mejor, este, profesional, no soy eléctrico, pues no me salí, pues también lo voy aprendiendo, son, ahora sí que a mí me gusta reparar las cosas, me gusta tener, ser, este, hacer algo, no sé, para que mejor, y ahorrarse un poco de dinero, este, o cuando ahorita que a veces está muy mala la situación por lo de la pandemia, entonces, pues, trato de hacerlo yo, ¿no? y, pues, también para que no salga tan caro, porque este trabajo, me pregunté al eléctrico, para bajar el alternador, era un mecánico y todo eso, casi, casi el trabajo, todo, con todo y mano de obra, este, ya me salían dos mil pesos, y, pues, imagínense, ahorita ya morré casi los de unos mil pesos, no se puede decir, o hasta más, porque, pues, sin querer, este, eran dos mil pesos, casi eran mil quinientos, con la pura mano de obra, y este, me costaba mil quinientos, mil seiscientos, imagínense, casi los de tres mil pesos, ¿ven? ahora sí que al final, pues, sí me ahorré, sí me ahorré, como le digo, unos mil pesos, mil trescientos, pero, pues, ya es algo, ¿no? a que, pues, no lo tengo que ir a pagar, que al final, pues, también es un poco de trabajo, ¿no? sí es un poco de esfuerzo, pero, vale la pena, ¿no? y, pues, también la satisfacción de que uno mismo hasta lo compone y vas aprendiendo cosas nuevas, como les digo, espero que les sirva este video, suscríbanse a mi canal, Cholo Chu, Dremi Yang, que miren, y no se desesperen, porque así como yo ahorita, miren, ya va la tercera vez que bajo el alternador, que no es muy fácil, que digamos, y, pues, miren, ya ahorita ya son casi las doce, ya es medianoche, y, empecé como desde, también como desde las once de la mañana, que a lo mejor, y no todo el tiempo, pues, puede ser que estuve haciendo solo esta cosa, ¿verdad? también estuve checando lo del fusible, porque también, este, ya no quiso después prender lo del carro y cosas así, pues, al final, este, se fundió el fusible de que va hacia el alternador, por lo mismo, y, pues, al final, pues, ya lo reparé también, y, pues, ahorita, le estoy mostrando por eso esto, de cómo es que se le desvanecería, y, pues, ténganle paciencia, no se desesperen, que esto sí es un poco, este, estresante, y, pues, desesperante, a veces, cuando no te quedan bien las cosas, y, pues, al final, traten de hacerlo bien, y, pues, yo les voy a mostrar cuando suba, cuando instale el alternador al carro, y ya esté generando la energía que tiene que hacer, ¿sale? Hasta luego, como les digo otra vez, suscríbanse, denle like, y activen la campanita de notificaciones, y hasta luego, nos vemos en el próximo video, chavalones. ¡Gracias!